Eh, 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 chicos, ya únanse a la partida. Por fin me invitan a jugar a algo. ¿En dónde estoy? Oh mira nada más, una aldea, voy a visitarlos por un momento jejeje. Sí, por fin me pude unir. Espera, ¿dónde estoy? Bueno, esto solo dice que hay una regla dentro del juego. No existen los círculos o curvas, bueno no creo que nos afecte, ¿verdad? Creo que nos podemos acostumbrar. Hum, no veo nada de minerales. Otra vez tu mamá web. Ja, en tu cara creeper de mierda. Ya no me gusta este juego. Tan mal te fue, yo si me divertí, miren cuánto oro conseguí, esperen, ¿dónde está mi oro? ¿España? Ay perdón, es la costumbre. Oigan, ¿no creen que deberíamos de haber hecho la caza antes de ir a explorar? Oigan, tal vez pudiéramos refugiarnos en el pueblo de aldeanos, no está muy lejos. Bueno, hablando de eso. Ya la cagamos ¿verdad? Hola, hola, bienvenido a tu nuevo empleo como guardia de seguridad. Tu tarea es simple, solo vigila que nadie se meta a robar dentro de la pizzería, porque ya sabes que estamos en Latinoamérica. Tu turno termina a las 6 de la mañana. Si crees que estás en peligro, solo cierra las puertas de tus costados. Nos vemos pronto. ¿Pisa? ¿Qué amigo? Me decís la hora que es. Oh yeah baby, you look so hot. Wait, who the hell put pineapple toppings on my pizza? Lo voy a matar. Coca-cola, espuma. Coca-cola, espuma. Dime que sos argentino, sin decirme que sos argentino. Edwin, tienes 5 pesos que me prestes para un taco. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. Hola hola, soy la Inflación. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Vámonos Perú, tenemos que huir. ¿Qué? ¿Pero por qué? Chile Largo se ha escapado. Corre Perú, corre. Carajo. Chiu, solo fue una pesadilla, mejor me voy a dormir de nuevo. Hola güeyes, ¿cómo están? Gente, esto se va a poner bueno. Que empiece el desorden. Oigan, pero les dije que me dan miedo los juegos de terror. No sea miedoso che, empecemos de una vez. Oigan, aquí dice que solo pueden entrar 4 personas pero somos 5. Bueno, lo intentamos. Esperen, tengo una idea. Y allá vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Se supone que tenemos que solucionar un puzzle para pasar por cada cuarto hasta el 100. Bueno, iré a mirar. Chaval, ¿qué haces ahí metido? Es que, tengo miedo. Pero que gallina Perú. Vamos. Salid afuera. Pi, pi, pi. Eh, pibes, me encontré unas llaves. Uy, ya se va a poner interesante esto. Two hours later. Alto juego más aburrido que el ajedrez. Che, me dijiste que este era un juego de terror. Tal vez solo hay que esperar un poco más. Ta madre güey, ya bájate Perú, pesas un huevo. Oh, ¿qué le pasa a las luces? Pibes, creo que viene algo hacia acá. Escóndanse hijos de... Asumaré, ya no hay lugar para esconderme. ¿Qué hago? Espera, creo que vi dónde. Qué bueno que me puse abajo de la mesa. ¿Estáis todos bien? Creo que todos vivimos, hay que seguir y terminar el juego. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Oigan, encontré un armario. Tal vez estén aquí las llaves. Una eternidad más tarde. En... Esta habitación es diferente a las demás. ¿Oigan, de qué es ese sonido? Qué bueno que no murió nadie. Che, ¿y dónde quedó España? NOS TAPEES. NOS TAPEES. Se dice aguacate. Pero serás boludo che, siempre ha sido y siempre será palta. Pues a mí me gusta más que se llame aguacate. ¿Y a ti quién te preguntó pa? Solo los pendejos le dicen palta. Pues yo le dejaré en palta güeones. Solo hay una forma de saber quién está en lo correcto. ¿Quién vota por palta? ¿Y quién vota por aguacate? O, parece que estamos iguales, hay que recurrir al plan B. ¿Pero qué hacen pringaos? No podemos decidirnos entre palta o aguacate. Pues díganle como su nombre persea americana. Creo que la cagué. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada, solo quería saludarte. ¿Pero quién eres tú? Pero literalmente somos vecinos. Hola, muy buenas tardes. Soy el Profesor Tierra, y hoy les daré su clase. Para empezar, quiero sombreros celulares y cosas que no tengan nada que ver con útiles escolares en esta caja. ¡No se valen! Ahora. ¿Por qué putas tienes una tostadora? Oh, eh, por si me da hambre. Bueno, pues, comencemos con la clase. ¿Quién fue el chistocito que dibujó esto en el pizarrón? Estos niños están bien estúpidos, por Dios. ¿Y esto quién es? Jóvenes, saldré a contestar una llamada. No los quiero escuchar gritando, eh. Ok, no se preocupe. Ok. ¡Es! 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 ¿Cómo que saqué 37 mil dólares de mi cuenta? ¡Es! 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 No se preocupe, profe, solo se descontroló el salón, pero no pasó nada. Estoy jodido.